Bien y continuamos con más información aquí en el aire y ya tengo a mi segunda invitada del día de hoy, Ángela Chami, quien es coach ejecutiva, con quien vamos a tocar un tema muy importante, que es cómo aprender a gestionar estas malas emociones que tenemos dentro de nosotros a partir pues de lo que ocurrió con el COVID. Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Muchas gracias a ti, Stephanie, por tenerme acá. Bien, empecemos hablando acerca de este trabajo que tú vienes haciendo para las personas que han tenido o que no saben cómo gestionar estas emociones negativas que se pueden haber involucrado en el momento de que nosotros entramos en esta pandemia y simplemente tuvimos que hacer un stop obligatorio en todo, pero de alguna forma esto afectó a nuestras emociones. Sí, afectó en todas las formas, sabías y por haber. Ahora, para poder gestionar las emociones que comúnmente se llaman negativas o malas, que pueden ser que te generan malestar, tristeza, ira, en general todo lo que nos hace sentir mal, este, el primer paso es aceptar que existen y reconocer que son, porque hay una sensación de negación, de rechazo cuando nos sentimos mal, que es natural, es humano sentirse mal y querer controlarlo, querer evitarlo, incluso negarlo. Pero ahí empieza, es el primer paso justamente para dejar de aprender a través de las emociones. Entonces, ya sea después ahora de lo que estamos viviendo con el COVID o en general a través de cualquier pérdida o cualquier dolor o sufrimiento que puedas tener en tu vida, el primer paso es aceptar que hay emociones que te van a generar malestar. Pero ojo, porque te generan malestar no significa que son malas o negativas, sino sencillamente te están dando información respecto de algo de ahí afuera que está afectando a tus valores, a tus principios, a tu sentido de seguridad. ¿Y cómo es el primer paso que nosotros tenemos que dar para aprender a gestionarlas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nombrarlas, definitivamente. La cantidad de veces que he escuchado a clientes decir, preguntarles, ¿y cómo te sientes con esto? Y la respuesta es, me siento mal. Y yo le pregunto, ¿mal es una emoción? Y ahí es donde empiezan las dudas. Porque en realidad puedes sentirte mal, pero mal no es una emoción. Una emoción sería siento ira, siento pena, siento frustración, me siento abandonado incluso, cuando ya hay un juicio de valor detrás de la emoción. Entonces, el primer paso es saber qué es la emoción y poder nombrarla. Cuando podemos decir lo que nos está sucediendo, de alguna manera le quitamos cierto poder sobre nosotros. Porque ahí es cuando realmente podemos empezar a gestionarlas. Saber identificarlas también, porque muchas veces tenemos ese problema que tú comentas, que decimos simplemente estamos mal, pero ni siquiera sabemos qué hay de fondo de esa emoción. Puede ser también una carga de cosas, no simplemente va a ser una de las emociones, ¿cierto? Correcto. Y en este caso, ¿cómo podemos hacer las personas que, bueno, en general, no sabemos identificar esas emociones? ¿Cómo es ese primer paso que nosotros tenemos que dar para poder decir, ok, lo que siento es esto y cómo lo voy a manejar después? A ver, imagínate algo que tú, antes incluso de estar acá sentada, tú no sabías. ¿Qué es lo que haces primero? Buscas un libro, vas a internet, investigas. En realidad, aprender sobre emociones es tan sencillo como aprender a cocinar. Hay un manual, y no es de que exista un manual de cómo sentirte, porque al final todos nos sentimos, todos tenemos emociones. Sino que incluso hoy en día con la tecnología en internet tú puedes entrar y hay una relación de emociones que te indican, incluso con significado de cada una, cómo podrías estar sintiendo. Ese primer paso, como tú dices, para identificar es básico, es esencial para realmente poder gestionar lo que significa esto. ¿Qué hago después de la emoción? ¿Qué nos puede llevar o cuál es el punto que nosotros podamos decir, ok, esto es lo máximo que tú puedes llegar por no saber gestionar justamente estas malas emociones? Lo máximo, perdóname, no entendí bien la pregunta. Por ejemplo, atravesar un cuadro de estrés o en algún punto no poder seguir con nuestra vida. Sí, yo creo que en verdad en todo momento llegar a puntos críticos es lo que se quiere evitar, definitivamente. Pero ya cuando entras a un cuadro de estrés o de ansiedad muy, muy alto, obviamente se va a manifestar desde las reacciones impulsivas que tienes frente a las situaciones que se pueden suscitar en tu vida. Entonces, yo creo que si aprendemos primero desde muy, muy pequeños, idealmente nosotros como adultos, desde ayudar a nuestros niños a reconocer las emociones, para ellos será mucho más sencillo hacerlo de adultos. Pero ya en la situación de un adulto que no aprendió desde niño es esa autorrevisión de cómo me estoy sintiendo, de qué está sucediendo. Y yo creo que los resultados de una vida poco inteligentemente afectiva, por decirlo, te va a mostrar que te lo va a mostrar tus relaciones. Te lo va a mostrar las relaciones con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos. Yo creo que es la mejor manera de revisarte y ver cómo está tu vida en ese momento. Exacto. Tú me comentabas que trabajabas con niños. Justamente, quiero que me comentes un poco, como para redondear esa entrevista, hablar acerca de la importancia que tienen los padres también y que ellos sepan identificar sus emociones para enseñarles justamente a los niños. Quizás en los niños es un poco más fácil, no sé. Eso me gustaría que me expliques un poco también. Sí, definitivamente, Stephanie, es vital. El tema de los niños, o sea, el tema de los padres y los niños, la mejor manera de aprender y de, mejor dicho, de enseñar a nuestros hijos inteligencia emocional va a ser siempre mirándote a ti mismo. Claro. Siempre. Y yo te lo digo incluso para todo. La importancia de revisar cualquier cosa en tu vida, la mirada, si no está puesta en ti, va a ir siempre al juicio. Entonces, a los niños nos encanta hoy en día, me da mucha pena, pero aún se etiqueta mucho a los niños. Y se dice, el niño es así o se porta así porque es un malcriado, porque no se le enseñó, pero el niño está expresando un malestar interno muy grande. Y en realidad miramos mucho cómo se comporta el niño y nos olvidamos de cómo se siente el niño. Un niño que se siente mal, se porta mal y viceversa. Claro. Qué importante esto último que nos dicen porque no muchas veces se toma en cuenta. Quiero hablar acerca en esos últimos minutos ya de la entrevista sobre qué es lo que entonces podemos hacer desde casa para ayudarnos también a los que son padres a aprender a manejar sus emociones, a gestionarla, como dices tú, pero también para poder ayudar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Por ejemplo, tú ves, tienes un pequeño que corriendo se cae. La primera reacción es cariño o peor, hay distintos, pero vamos a suponer que te acercas al niño y le dices cariño, no llores, no hay necesidad, es solo una caída, mire, es un rasguñón. Yo te cuido, yo te cuido, yo te protejo. Pero cuando hacemos eso, por más que estemos tratándolo de hacer desde el apoyo al niño, estamos negando que el niño siente que tiene un dolor y físico incluso. Entonces el primer paso en estos casos es validar la emoción. ¿Qué significa eso? Te acercas al niño y al nivel de él le dices cariño, es válido que llores y está bien que llores porque cuando nos caemos y nos hacemos daño, pues vamos a llorar. Si yo me caigo en este momento, probablemente voy a llorar porque me duele. Entonces el niño no se confunde, no piensa, me acabo de caer, pero no entiendo por qué mamá me dice que no llore si me duele. Entonces la validación de las emociones es el primer paso para todo, o sea, en general cualquier ejemplo, cuando un niño está expresando una emoción, el padre tiene que validar esa emoción y nombrarla. Exacto. Justamente qué importante esa palabra, validar la emoción. Y yo sé que muchas personas que nos están mirando dirán, yo también quiero aprender a validar las emociones de mi hijo. Dime, ¿dónde te podemos encontrar y cómo podemos hacer todas las personas para tener una asesoría contigo? Bueno, pueden entrar a mis redes, estoy en Facebook y en Instagram con mi nombre, Ángela Chami, o a mi página web que es angelachami.com. Bien, muchísimas gracias Ángela entonces por estar con nosotros el día de hoy.